Aquí está la noticia del día, donde tú haces parte de la vida institucional. Un saludo fraterno a toda la comunidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Hoy el equipo profesional de Primaria Incluyente está muy feliz porque acabamos de salir del Consejo del Recinto del Consejo, donde se aprobó en segundo debate el proyecto de acuerdo que institucionaliza el programa de educación virtual asistida a modalidad Blender. Es una noticia que nos llena de alegría porque de alguna forma nos genera un poco de seguridad frente a la continuidad de este programa que presta el servicio de educación formal a niños, niñas, jóvenes, adolescentes con discapacidad, con alteraciones de salud y con extraedad. Muchas gracias. Católica del Norte. Organización inteligente y transformadora. Una estrategia FOCUS.